Música Señores, en esta Semana Santa, después de comer o tomar mucho y bueno, y con el sol, sumado al calor intenso que puede estar en las playas, donde nosotros posiblemente vamos a visitar, pues un batido verde y le vamos a dar indicaciones de cómo se debe preparar, o dos opciones más bien. Rosem López, un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias, Justo, buenos días, buenos días a todo este set que este sol a sol ya está picando, entonces yo dije, no, el viernes hay que llevar frutos y hay que hidratarnos, porque además después de esas grandes comidas apetitosas que aquí ustedes disfrutan y que la gente ya en sus tiempos de vacaciones empieza a comer en la casa, entonces la opción es consumir hierba y por ello trajimos aquí dos hierbas esenciales que en nuestro patio verde no puede faltar, la menta que es esta y también el estragón que es este amarillo que están viendo ustedes en imagen, el estragón tiene un toque o un olor similar al anís. Entonces estas dos plantas, no solo es que huelen ricos, sino que tienen propiedades, entonces una de las propiedades de la menta es que es sumamente digestiva, es una planta que te refresca, te hidrata, entonces la propuesta es, ahora, en esto de la cocina es infinito, o sea, no tengo una receta mágica que solo haganlo con sandía, yo hoy traje sandía para licuarlo con menta, pero podemos hacer naranja con menta, limonada con menta, piña con menta, el melocotón con estragón y la guayaba con estragón, quedan súper deliciosas, entonces aquí ustedes ocupen lo que tengan al alcance, si el limón está muy caro en esta Semana Santa, utilicen piña, si la piña está escasa, ocupemos calarla, o sea, busquemos la manera. Yo te iba a decir, mientras vas preparando el licuado que vamos a hacer ahorita, pareciera que el limón lo estamos importando, ¡qué carísimo! Y los pocos que encontré un día de esto en el mercado, me salieron así que no tenían jugo. Pero nadie quiere sembrar un palito, hasta que lo compra caro la siente. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces aquí vamos a hacer un batido de sandía, en este caso puede ser sandía congelada, o una sandía que recién acabamos de abrir, digamos, en la casa, y vamos a ponerle un poquito de jugo. En este caso vamos a combinar sandía con menta. Ya la menta la tenemos previamente cortada, ya está lavada. En este caso a mí me gusta la menta hacerla con todo, digamos, y sus tallos, pero hay gente que solo le gusta ocuparlo con hoja, pero a mí me gusta con todo y tallo. La ventaja de la menta, a diferencia de la hierbabuena, es que el tallo de la hierbabuena es oscuro, como color café, pues rojizo. Entonces estéticamente no se ve tan bien cuando haces una hierbabuena con todo y tallo. Y crees que se va a ver de cita a lo mejor. Sí, se mira un poco oscuro y no es tan agradable. Bueno, en este caso podemos agregar, tal vez, me pasas un poquitito de agua. Por favor. Lo podemos hacer con agua, con hielo, hay gente que también ocupa ginger o alguna soda que quiera para esta bebida, pero solo para que, digamos, quede un poco más hidratado. Está llevando esto sandía, menta y le vamos a agregar un poco de agua. Como la sandía es bien dulce, pues no amerita azúcar. Pero hay gente, pues, que vos sabes que le echa su toque de azúcar. Yo le diría que no lo hagan, por favor. Van a desvirtuar el jugo. A ver, ¿está conectado? Vamos a ver. En teoría está bien. Tan, 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 ahí está. Ahora, en este caso de sandía con menta, aquí lo vamos a poner. En este caso de la sandía con menta, yo sí sugiero beberlo en el momento o ponerlo a congelar. Lo tenés en el freezer y cuando lo vayas a ocupar, pues lo vas congelando. Pero guardarlo como un refresco no es recomendable. O sea, si no lo vas a consumir en el momento, yo sugiero que lo congelen. A esto le podemos poner una ramita de menta. Pero, en este caso, digamos, yo no me gusta colarlo. Me gusta que nuestro cuerpo adquiera toda esa fibra, toda esa, digamos, especie de... Sí, vamos aquí a hacer otro. En este caso vamos a hacer uno de piña. Este es el que ya está listo de sandía con menta. Me va a ayudar aquí. Sí, voy a poner la exhibición aquí y vos vas degustando por ahí. Sí, por favor. Tu sandía con menta. Pero además, fíjate que yo me imagino que si vos lo colás vas a eliminar la fibra en muchos de estos batidos. Sí, a mí no me gusta colarlo, pero es opcional. Si ustedes quieren mejorarlo y colarlo, entonces vamos a hacer ahora el de piña. Te lo recomiendo, chef. En este caso, pues, para hoy en Patio Verde trajimos piña, ya el jugo, pues, de fresco, digamos, y lo vamos a combinar. Pero si usted quiere en el momento, hace trocito la piña, lo mete con la hierba. Entonces, aquí vamos a hacer la combinación del estragón. Que el estragón, dijimos que es el que tiene un toque similar al anís, pero no es anís. La planta de anís es totalmente diferente. Aquí podemos licuar sus tallos, sus flores, todo es sumamente comestible. Igual es una planta cultivada en el biberón ambume, que es 100% orgánico, que usted no se va a estar comiendo nada de químico ni ningún tipo de sustancia extraña que el cuerpo no pueda digerir. O con temor que vaya a tener algún problema, pues. Sí, no, 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 nada que ver. Este es sumamente aromático. Eso sí, hay gente que después de consumir estos batidos puede que le dé un poco de sueño, pues. Y te vas un poquito, digamos, como que sit down, ya después no querés nada. Pero esa es la idea. Estamos en vacaciones, estamos en verano, estamos disfrutando. Y qué mejor que hacerlo de forma saludable. No hay que maltratar tanto al cuerpo, por favor. Por favor, regálenle estos batidos, estos licuados y yo creo que lográs un mediano equilibrio después de comer o tomar en exceso, ¿verdad? Sí, yo diría que eviten al máximo el consumo o la ingesta de gaseosa o productos con mucha azúcar y que sustituyan en este verano, esta Semana Santa, más hierbas y que pensemos también. Ahora, esto lo puede consumir un niño, o sea, de un año, de dos años, de tres años. Nuestro abuelo de 60, 70, 80 años. No es algo que esté recomendado solo para una edad específica. Mira, la flor del estragón, por aquí, es amarillita, entonces vamos a decorar. Le da un colorido especial. Mira, la otra cosa que vos me estabas diciendo es que también es una buena opción para darle a nuestros niños y que no sientas que están comiendo hojas verdes, por ejemplo, que muchos de ellos tenemos, ya con solo ver las hojas las rechazan. En el batido o licuado el sabor es distinto completamente. ¿Qué necesitan? ¿Qué te puedo ayudar? Yo cocino diario. Primero, que provees el de estragón con piña, después de la sandía. Ahora sí vamos al verdecito, como el segmento patio verde. Entonces, ese es... Qué rico el olor, ¿eh? Es que el estragón es sumamente aromático y refrescante. Yo creo que hay que ir eliminando, digamos, y quitando, digamos, todo ese estigma de que las hierbas solo son para cocimiento o que las hierbas solo son... Que son nuestras abuelitas. Sí, hay que pensar y hay que ser de mente abierta. Ahora, también podemos hacer, digamos, pepino con menta. Podríamos hacer, como dijimos, limonada con menta. Y no tener miedo. Esto no les va a hacer nada más que traerles beneficio a su vida. Sandía, casi todos comemos. Si no nos gusta la sandía, pues entonces hacemos naranja con menta. Si no nos gusta la piña, entonces podemos hacer calala con estragón. El melocotón queda súper delicioso. Y yo lo recomiendo mucho, el estragón con melocotón y el estragón con guayaba. Esta es una opción fresca. Estás en tu casa, estás de vacaciones. Rapidita. O andás en la playa, entonces ya sabéis. Voy a llevar mi hierba y también voy a llevar mi fruta. Entonces, no solo le estamos metiendo hidratación al cuerpo, también digestión. Le estamos también metiendo, digamos, un proceso de refrescamiento. O sea, que nos estemos deleitando. ¿Por qué las hierbas no tienen que ser feas? O sea, es un mito que todo lo que es verde es como aburrido, es amargo, es sucio. No, las hierbas son agradables. ¿Cómo se entiende? El aroma es sabrosísimo. Lo tiene que probar nuestro chef. Fíjate que podemos hacer un segmento que, por ejemplo, cuando el día que no venga el chef, que diga cómo hacer unos sabrosos batidos o licuados. Sí. Hay mil opciones, ¿verdad? Infinidad. Ahora, esta es una opción. Entonces, si usted quiere hacerlo también, hay gente que es más disciplinada y consume apio con pepino. Si quieren hacer también hierbabuena, la hierbabuena no es mala, solo que hoy trajimos menta. Pueden hacer también hierbabuena con limonada. Hay gente que ahora, como todos miran en YouTube, hay una propuesta bien bonita. Y es que esto que acabamos de licuar, lo pongamos en los cubitos de hielo, pues en líquido, ¿no? Lo metemos al freezer y ya en la tarde tenemos esos cubitos ya duros de melocotón o de piña con menta. Y luego solo lo metemos a la licuadora y te lo bebes frozen. Oh, no había pensado en esa opción. Tienes razón. Pues, me entiendes, de darle vida a esto y no solo pensarlo, porque hay gente que dice, ay, yo no tengo la licuadora frozen o yo no tengo, congelemos. Y si no tienes la hielera, pues en una bolsita, en un vaso, metes tu fresco y después te lo comes como un raspado. O sea, lo que estás te comiendo, una limonada frozen con menta, un espectáculo. De acuerdo, de acuerdo. Y yo, este, la recomendación que vos decías, no le pongas azúcar, por favor, no haga esa barbaridad. Las frutas ya traen su propio azúcar. Rosen, ¿cómo te encontramos? Siempre nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como Vivero Nambume, N-A-M-B-R-A-N-D-U-M-E, que es corazón en Chorotega, y ahí ponemos siempre donde andamos. Por ejemplo, hoy viernes siempre estamos vendiendo nuestras hierbas y nuestras plantas. Nos pueden buscar aquí en Camino de Oriente, en una tienda que se llama Colectivo Shop. Y el sábado y domingo siempre estamos allá en Carazo, en el municipio del Rosario. Pueden llegar allá, platicamos de todas estas hierbas, platicamos de todo lo que ustedes quieren aprender, conocer, y ahí hacemos de todo. ¡Salud! Gracias. Por la vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes.